Ese niño llamado Gohan podrá obtener un gran poder si se entrena adecuadamente Y yo soy el más adecuado para entrenar al hijo de Goku Tú logras sacar todo tu poder escondido Cuando expresas al máximo tus emociones Pero solo lo haces por unos segundos Con eso no podrás ganar ¡Chiquillo ignorante! Yo no quiero aprender a pelear Yo solo quiero ser un gran investigador Puede serlo Tu poder escondido es sorprendente Por eso tendrás que sacar todo ese poder con el entrenamiento Y le darás un buen uso Eres un mentiroso, yo no tengo ese poder Nadie podrá detener a Gohan Es Otelo, por eso Es el guerrero más fuerte cuando está dominado por la furia Gohan ha superado mis poderes Desde aquel momento sobrepasó los poderes de un super saiyah lleno ordinario ¿Qué sucede? ¿Por qué no te acercas? ¿Acaso tienes un favor? Eres muy fuerte Pero todavía no posees el corazón de un guerrero Sueles bajar tu guardia en momentos decisivos Gohan ¡Elimínalo! ¡Acaba con él inmediatamente! ¿Qué ha visto que acabe con él? ¡Es demasiado pronto, papá! ¡Es un saludo!